Regresamos a las ocho y ocho minutos en este espacio Tu Mañana. Estamos en vivo a través de Estudio 88.5 FM y a través de todas las plataformas digitales del grupo Cachicha para el Mundo. Y es momento del comentario del señor Víctor Villanueva Fernández. Señores, yo solamente quiero dar una opinión totalmente subjetiva. De hecho es opinión, pero quiero mantenerme fiel a la subjetividad después de ver esta participación de Farideh Raful el día de ayer, de nuestra senadora en el Distrito Nacional, inauguración del hospital Luis Eduardo Aybar. Y quiero matizarlo en dos conceptos que a la clase política de la República Dominicana, de alguna u otra manera le es imposible zafarse y adentrarse en el segundo concepto concerniente a su debida práctica en el quehacer político. Lo primero es el populismo. El populismo aquí se asume como credo y esto lleva al error al político porque no dimensiona ni el peso de sus planteamientos, pero mucho menos no logran dimensionar el efecto que esto tendría en el porvenir para su propia carrera política. Usted puede llegar en una coyuntura electoral haciéndose el gracioso, criticándolo todo, tomando un tono que genere el total aplauso de la población y esa población a belgar sus planteamientos y de alguna u otra manera votarle y hacerle que usted con ese ímpetu le represente. Pero resulta que es un riesgo no calculado para el político, porque cuando usted ya ha sido depositario de la voluntad popular expresada en urnas, usted tiene que corresponder al nivel de expectativas que usted ha generado en su electorado de cara a las necesidades o a los temas que inciden en la sociedad a la cual usted representa. Si usted tiene aquí, por ejemplo, el caso de la diputada, que cuando era diputada, Farideh Raful, que descoyó en las redes sociales haciendo planteamientos, enfrentando todo. Si a decir verdad el PLD se la ponía fácil, porque las acciones que cometía el gobierno de Danilo Medina no era otra cosa que señalarlo de manera frontal y abierta, esto obviamente que le generaba cualquier escenario perfecto, dilecto, para cualquier político de hacer valer ahí cualquier planteamiento aún fuese infundado o aún fuese totalmente alegre para hacerle restar la credibilidad a ese oponente. Pero cuando usted sea el criticable, ¿cómo usted va a actuar? Cuando usted tenga que decirle a su electorado, miren, yo andaba de serenata con mi guitarra y ahora que estoy en el hemiciclo, ahora que estoy en el Senado, tengo este nuevo instrumento de cuerdas que le llaman violín y con el violín ahora vamos a interpretar otras notas que no son necesariamente de tipo ranchera. Entonces, cuando hace el político esa mutación, se empieza inmediatamente a generar una desconexión. Pero eso es lo conceptual de lo que es el ejercicio populista de la política. Ahora, usted en la condición de senadora, usted no puede albergarse al riesgo de que usted aparezca ahí como una desinformada. Usted no tiene cómo justificar que usted no sabe claramente cuál es el elemento que hay que destacar del escenario en el cual usted está. Si sus críticas hacia esa obra del hospital Luis Eduardo Eibar, en el cual el presidente Danilo Medina le dedicó, por lo menos que recuerde, más de dos visitas sorpresas, supervisión directa, atención inmediata y con un objetivo muy claro de cara a aportar al país esa infraestructura hospitalaria para el servicio público de los pobres y no solo de los pobres. Hasta las clases medias pueden entrar ahí. Eso está al nivel que ninguna clínica privada de la República Dominicana, ninguna, tiene esas condiciones. Y mejor aún, dirigida por este cirujano neurólogo, que es un estandarte, el doctor Pueyo Herrera, que es un postestandarte de este país. Entonces, usted tiene que medirse, porque quien menos aportó ahí fue el propio gobierno suyo, que usted tipificó como del PRM, cuando no es el gobierno del PRM, es el gobierno de la República Dominicana. Entonces, aunque los datos difieren, porque si la obra costó más de 14 mil millones de pesos y el presidente Luis Abinader dice que recibió el 75% de avance y solo gastó alrededor, es decir, entiéndase, menos de 500 millones de pesos, usted recibió eso con más del 75% de avanzado. Que usted se haya tomado tiempo para hacer auditoría es una cosa. Pero bueno, en el caso de la senadora, no luce que se presente ahí desinformada o le haga a un lado los números, los datos, las precisiones en políticas públicas para seguir con un discurso trasnochado de afán populista que la deja en un umbral que inclusive está por debajo del populismo, que la hace ver en el escenario de la mezquindad. Un escenario bastante agreste y que el mismo Danilo Medina, por ejemplo, nunca ha logrado superar en su quehacer político y sobre todo a nivel electoral. Porque siempre ha actuado desde abajo hacia arriba sobre la base de la mezquindad, de la envidia, de la disidia. Es una persona que los principios éticos, la deontología no pasa por su cabeza. Entonces, que Farid haya entrado en ese umbral realmente genera mucha preocupación. Ahora, el segundo concepto que hay que ver aquí está es en lo que es el principio de continuidad de gobierno. Que por muchos lados lo mal señalan como el principio de continuidad de Estado. Pero para el derecho, la continuidad de Estado en el derecho público, en el derecho internacional público, la continuidad de Estado se refiere cuando hay sucesión de Estado, cuando hay fusión de Estado, cuando hay una sustitución de un Estado por otro. Por lo tanto, aquí no aplica el concepto Estado. Aquí aplica el concepto de continuidad de gobierno. Porque gobierno es el aparato conductor y no la identidad representante como sujeto del orden internacional. Entonces, en la continuidad de gobierno, también la mezquindad ha sido lo que ha caracterizado a esta República Dominicana. La clase política no ha podido superar la mezquindad en muy buenos ejemplos. Y para mí, el más grande y el que se lleva a todas las loas es, reitero, el mismo Danilo Medina. Por eso la expresión del presidente Luis Abinader de cara a reconocer su trabajo, de no haber barajado el escenario ni dejarle pasar esa a la senadora del Distrito Nacional y superarla a ella misma y dirigirse hacia la élite política de este país y dar a entender que en la nobleza hay interés y que eso es posible y también aporta. No es que usted venga aquí como una gallinita ciega a decir que todo lo que hizo el otro es malo. ¡Falso! Eso es una obra emblemática como lo fue la Ciudad de Salud, como lo fue la Plaza de la Salud, como lo fueron otras obras dedicadas al sector salud de otras administraciones. porque no hay que entrar en estas mezquindades como iconizó por ejemplo el mismo Danilo Medina con el tema del metro de Santo Domingo que como él entendía que es una obra que es icónica al nombre de Lionel este país no podía tener ni más trenes ni más metros y todo un plan estratégico de desarrollo de infraestructura lo dejó a un lado porque eso era cosas y caprichos de Lionel yo le pregunto a Danilo ¿cuántas veces usted ha visto a Lionel subiéndose al metro? más allá de cuando lo inauguró ¿cuántas veces? pero peor aún por hacer algo se inventó un teleférico que para más apagado que encendido pero que en una de las mejores obras del gobierno de Danilo Medina que fue sacar familias de las orillas del río Sama pues entonces le mete un teleférico para generarle pluralidad al mismo terreno que está desalojando eso no cabe en la conciencia de la planificación de nadie no tiene capacidad ni dominio de eso porque la mezquindad lo ciega entonces aquí hay que pensar en función al gobierno a la estabilidad del Estado a que las políticas públicas no tienen partidarismos las políticas públicas son para precisamente en beneficio del colectivo para hacer valer la eficiencia la eficacia del contrato social que todo ente político está llamado a asegurar cuando tiene la voluntad popular expresada en urnas a su favor bien gracias Víctor por tu excelente comentario como siempre baby angel y abiert el abiert l yo abiert